Y esta tarde contamos con la presencia de Mario Cohen, presidente del CIDICEF. Gracias Mario por estar con nosotros. Gracias, es un gusto siempre estar con ustedes. Y además estamos celebrando este año 30 años de la presencia de las publicaciones de los escritos de Mario en distintos medios locales y extranjeros sobre temática judía, así que felicitaciones. Bueno, gracias, gracias por la salutación. Bueno y venimos Mario de ver el avance de un documental que habla sobre una investigación de la que nosotros aquí en Yalomamia ya habíamos charlado, porque de hecho estuvimos entrevistando al investigador a cargo de justamente toda esta investigación que no es de hace un año, tiene más de 20 años. Hablamos del doctor José Antonio Lorente que nos ya estaba adelantando cómo iba a ser este proceso tan delicado que termina ahora con la publicación de este documental, pero no termina acá. Porque bueno, los dos son absolutamente sorprendentes, no dejan duda de acuerdo al documental de que Colón fue un judío cefardita de acuerdo a todos los cromosomas de él, de su hijo, de su primo, en este caso Diego Colón. Y sorprende por, digamos, la exactitud con que lo hacen. De todas maneras ahora en noviembre se va a hacer una gran conferencia de prensa donde van a dar los datos técnicos para que la comunidad internacional científica los apruebe. Seguro. Decíamos obviamente con muchas repercusiones, polémica, hay algunas críticas que hablan de, bueno, en este documental no se ven los resultados científicos que tendrían que avalar esta determinación tan contundente. Mario, lo cierto es que decíamos, Lorente tiene una trayectoria larguísima en España, no solamente en España, en todo el mundo, no va a salir a dar su palabra si no tiene después un respaldo. No, no, es un hombre sumamente prestigioso, es un forense de primera, trabajó inclusive en los Estados Unidos y además mandó las pruebas a distintos laboratorios internacionales. Bueno, pero lo más importante, digamos, supongamos que en unos días se confirma todo esto o no se confirma. De todas maneras, la empresa del descubrimiento se debe especialmente en mucho a los judíos. Tanto en el área científica como en el área de la financiación de este descubrimiento, fueron judíos muy importantes los que colaboraban con esto. El propio Colón, lo dice en dos o tres partes, que gracias al astrolabio que había desarrollado Abraham Zacuto, él puede internarse en el océano. Si no solamente con la brújula no se podía internar. Abraham Zacuto, un famoso cartógrafo y geógrafo judío que vivía en Portugal. Y así como eso, el propio Colón dice que lo acompañó a su viaje, Luis de Torres. Luis de Torres lo acompañó como traductor, que había sido judío y había vivido con él. Había vivido con él. Y después, Colón sabía al dedillo el Antiguo Testamento, mucho más que el Nuevo Testamento. Lo tenía como héroes a Moisés, a Abraham, bueno, a David. Tenía muchos amigos con versos y judíos. En sus cartas se notan el Bet-Hei, que podría decir gracias a Dios. Y son muchas las relaciones que tuvo Colón con los conversos. Entre ellos, dos de los conversos, que en ese momento eran Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, fueron los que aportaron para la expedición. Luis de Santángel era miembro también de la corona, ¿no? Exactamente. Claro, porque Mario, escuchándote y obviamente después de haber visto este documental, la investigación, estas teorías, son varias las teorías sobre el origen de Cristóbal Colón, digo, pero esta y que termina teniendo tanta repercusión de su origen judío y cefardí, tenía, estaba basada, estaba respaldada en esta serie de hechos que vos nos estás acordando. De hecho, de hecho, siempre escribió muy bien el español, no tenía italianismos. Las relaciones profundas que tenía con judíos científicos, con judíos financistas. Y el éxito además de Cristóbal Colón de esconder efectivamente su origen judío y la necesidad de que eso sea exitoso, ¿no? De esconder su origen. En 1492 se inscribe en la historia por tres hechos. Descubrimiento de América que tiene que ver con los judíos, la expulsión de los judíos, lamentablemente, de Castilla y Aragón, que entre paréntesis me ocupé en un paper de demostrar que no es un solo el decreto, sino cuatro decretos de expulsión hubo. Y también en 1492 se escribe la primera gramática del español que la hace Antonio de Nebrija, un converso. Es decir, en los tres elementos centrales del 1492 hay judío. Y es el 1492, cambia la historia tanto de América para siempre como de Europa para siempre. Es uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad y que justo un almirante que quizá tenga sangre judía es un hecho para sobresaltar, ¿no? Contextualizamos un poco por qué la importancia de ser así, de tener origen Cristóbal Colón o su familia judío, por qué la importancia de ocultar este origen teniendo en cuenta esto, ¿no? Bueno, desde 1478 había Inquisición en el Coso. Estamos hablando de 14 años antes del descubrimiento, ya había Inquisición y en ese momento la Inquisición era muy fuerte contra los judaizantes, contra los que tenían costumbre judía. Entonces no tenía otra opción, si realmente era judío, de esconderlo. No podía no hacerlo porque si no iba a ser seguramente juzgado por la Inquisición. Y una cosa muy interesante, ¿cómo es que Colón llega en 1492 y si en el año 1000 ya habían llegado los vikingos a América? Y de los vikingos no se habla nada. Los vikingos estuvieron en América ya hace 60 años que se ha descubierto arqueológicamente que estuvieron en Terranova, pero ellos no dejaron. En una época no había imprenta. Ellos estuvieron y se fueron. Colón estuvo y volvió y escribió lo que ocurrió. Y la imprenta lo viralizó, diríamos, en términos actuales. Entonces, ¿sabías vos que hay un historiador que se pregunta qué fue más importante, el viaje de ida de Colón o el viaje de vuelta de Colón? Y se contesta, el viaje de retorno de Colón. ¿Por qué el viaje de retorno? Porque fue coincidente con la época de la imprenta y la noticia de la llegada a las Indias se expandió, se viralizó e inmediatamente tomó conocimiento toda Europa en muy pocos años. Y entonces, como la comunicación es el centro, en este caso, de la expansión después de, digamos, la exploración de América, etcétera. Y quedó registro, a diferencia de lo que nos comentabas de los vikingos. Los vikingos llegaron, estuvieron ahí, están los registros arqueológicos, pero nada más, porque la imprenta no existía. Ahora, Mario, más allá de todo lo que ya nos comentaste, ¿en base a qué los historiadores pudieron hacer crecer esta versión, esta teoría que finalmente con este documental, esta investigación, termina como de pulirse de los orígenes judíos de Cristóbal Colón? Digo, ¿en base a alguna parte de los registros, de los escritos puntuales de él? Claro. En varios textos, Colón escribe en español de la época y con mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Una persona común no tenía conocimiento del Antiguo Testamento, tenía mucho más conocimiento del Nuevo Testamento, de los apóstoles, etcétera. Da idea que, digamos, esa amistad con muchos judíos y con judíos conversos, es raro, ¿no? Este escritor, Abardanel, que es el que, diríamos, su teoría estaría confirmada con este documental, dice que habría nacido en Valencia, y que sus padres habrían sido comerciantes de la seda. Es una posibilidad. Pero te voy a contar un detalle, una anécdota muy cómica de la perficacia de Colón usando un elemento científico judío. Estaba en 1503 en Jamaica, y los indios de Jamaica le habían hecho la vida imposible, no le querían dar alimentos a los tripulantes. ¿Qué hizo Colón? Estudió las tablas de Abraham Sacuto, las tablas de eclipses, y les dijo a los indios que si no le daban la comida, en tres días la luna se iba a poner roja, iba a haber un eclipse, y que eso indicaba como que los dioses estaban del lado de los europeos, y que ocurrió, a los tres días ocurrió el eclipse, gracias a un elemento científico y la perspicacia de Colón, los indios le dieron el alimento y terminó. Pero qué interesante, el uso de un elemento científico para solucionar un problema práctico. Y ahora, ¿qué pasa con el libro? Bueno, voy a tener que actualizarlo, voy a tener que reactualizarlo. Lo había escrito en el 2001, le agregué en el 2019 la versión inglesa, le agregué actualizaciones. Si esto se confirma, voy a tener que volver a escribirlo. No, ya da igual un libro hermoso que Mario ya nos presentó, y la verdad que lo recomiendo 100%, ya ahí vos plasmás esta versión que tiene muchísima fuerza y que con este documental y esta investigación... Le da el valor internacional. Claro, que tiene que ver con todo esto que venimos charlando, de por qué tantos historiadores avalan la versión de los orígenes judíos de Colón. O por lo menos de su cercanía con los judíos, o por lo menos de un judío converso, tampoco podemos asegurarlo. Pero bueno, estamos cambiando la historia. Decíamos también con Mario, antes de empezar la nota al aire, que lo interesante de esta investigación, que se tomó también su tiempo... 22 años para todo esto y bueno... Y que se conoce además en un momento muy especial, muy particular de la actualidad y sobre todo en España, ¿no? De España donde, bueno, debo decir que el antisemitismo, el anti-israelismo es muy fuerte. Así que bueno, nos sorprendió a todos, nos sorprendió a los otros y sorprendió a los españoles, toda esta investigación. Y seguro, Mario, vas a tener algunos escritos, algunas publicaciones relacionadas con... Sí, sí, vamos a escribir sobre esto, vamos a profundizar todo esto. Una vez que se confirme científicamente, voy a escribir... Necesariamente tengo que escribirlo para... Hay que volver a escribir todo. Bueno, y la recomendación, obviamente, para que los que tengan ganas les interese y puedan ver este documental entero de la radio y televisión española del verdadero origen de Cristóbal Colón. Nosotros, como te decíamos, tuvimos la chance de hablar con el profesor, el investigador que estaba a cargo de esta investigación. José Antonio Lorente, ¿no? Sí, que nos iba contando y nos anticipaba cómo iban a ser los pasos y este proceso que terminó siendo, la verdad, bastante largo y vamos a estar esperando en unas semanas, entonces, la explicación y el detalle del respaldo ya científico. Mario, como siempre, un placer. Lo mismo, gracias a ustedes y, bueno, seguiremos. ¿Nos acompañas un ratito más? ¿Cómo no? Nosotros seguimos de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!